...coreográfico del hecho histórico, el señor Miller Maposita. ¡El aplauso fuerte por favor que suene! ¡El aplauso fuerte por favor! ¡El aplauso fuerte por favor! ¡El aplauso fuerte por su parejita! ¡Lanzarte Ecuador! ¡Venga a las puertas! ¡Venga a las puertas! ¡No se escuchan las palmas fuertes! ¡La parejita a danzarte Ecuador! ¡No! ¡No se escuchan las palmas fuertes! ¡No se escuchan las palmas fuertes! Gracias por ver el video. 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 See you again.